Música Buenos días mis queridos educados Bienvenidos al maravilloso mundo del cargue integral En esta oportunidad, por favor, para que se escuche mejor Vamos a trabajar una de las aplicaciones O una muy importante aplicación Que es para cómo calcular la fuerza hidrostática Nosotros conocemos esta ecuación física Fuerza igual, para hallar la fuerza hidrostática Rho GB, donde Rho es la densidad en kilogramos por metro cúbico G es la gravedad en 9,8 metros por segundo cuadrado Y B es el volumen Lo que vamos a aplicar acá es que como Rho y G son constantes Vamos a encontrar el volumen aplicando integrales ¿Cómo se halla el volumen aplicando integrales? ¿A qué se iguala el volumen? A la integral del área con respecto a la variada Pues, por ejemplo, en este caso A la área de fusión de Y con respecto a Y ¿Por qué respecto a Y? Usted debe también interpretar que no todas las integrales son en X También los podemos integrar con respecto a Y Este es el primer caso Tenemos un tanque trapezoidal Lo vamos a llenar de agua Listo Las medidas del tanque son En la parte inferior, la base, 6 metros En la parte superior, 10 metros El largo del tanque El largo del tanque, 20 Y la altura del tanque, 7 metros Vamos a colocar Vamos a llenar el tanque a un nivel de 6 metros Muy bien Desconocidas ya las dimensiones Conocidas ya las dimensiones Vamos a verlo lateralmente Listo Obtengo esta gráfica Y ahí voy a empezar a determinar todo lo que yo necesito Primero Como voy a integrar con respecto a Y Ustedes voy a graficar por acá O en cualquier altura Un diferencial Y ¿Qué va a estar en la altura Y? Vamos a llamar el ancho en cada momento S El ancho en cada momento lo vamos a llamar S Y miren, observen que si yo trazo esta línea Igual acá se forman dos triángulos Que son semejantes Congruentes, perdón Voy a llamar esta distancia A Entonces observen que siempre S va a ser igual a la base En este caso es 6 metros Más acá, más acá, más 2A Entonces pues vamos a empezar Primero El área El área siempre si nosotros camina por arriba Siempre va a ser un rectángulo Entonces el área va a ser El ancho que es S Por el largo que es 20 O sea, 20 que es el largo Por S que es el ancho O sea que el área en cualquier momento Es 20 por S Pero yo no necesito Yo necesito cambiar En función de Y Entonces lo primero que hago es Es en función de A ¿Por qué? Porque ya obtuve aquí Que S es igual a 6 metros más 2A Como lo pueden observar S es igual a 6 metros más 2A Entonces lo reemplazo en el del área Esto me quedaría 20 Por 6 metros más 2A Como lo pueden observar Entonces aquí tengo el área en función de A Y nuevamente yo lo necesito Es en función de Y ¿Listo? Entonces el área en función de Y me queda 20 por 6 Más cuánto vale A Entonces para hallar A En función de Y voy a utilizar Este triángulo Siguiente Lo trasladé para acá Y voy a aplicar la semejanza Miren Ah, hagamos el análisis aquí Por favor Esto mide 6 Todo esto mide 10 Es decir, le quito Estos 6 me quedan aquí 2 acá y 2 acá Como lo pueden observar 2 mide esta parte 7 es la altura Ahí está es A Y este es Y Ahora Y aquí saco Que 2 se relaciona con 7 Como A se relaciona con Y Como lo pueden observar Y aquí despejo A ¿Cómo? Pasando Y a multiplicar Entonces lo que tengo que A Es igual a 2Y sobre 7 Ahora Ya tengo A en función de Y Voy a reemplazar Entonces miren acá Voy a cambiar A Por 2Y sobre 7 Como lo acabamos de observar Miren que todo lo otro Que hay igual 20 6 Más 2 por A Pero A es 2Y Sobre 7 Ahora Multipliquemos 20 por 6 Me da 120 20 por 2 40 por 2 Me da 80 Séptimos de Y Quiere decir que ya El área en función de Y Es igual a 120 más 80 séptimos de Y Este es ya el área En función de Y Ya lo reemplazo ¿Cómo va a quedar la forma hidrostática? Rho Por G Por el área de donde Hasta donde En el fondo La probabilidad es 0 Hasta el nivel Que la probabilidad es 6 ¿De quién? Del área en función de Y Que es 120 más 80 séptimos de Y Y lo integro con respecto a Y Al integrar Ya directamente Miren lo fácil que es esta integral Para integrar Integral de 120 120Y Integral de 80 séptimos de Y Al integral Y Me da Y2 sobre 2 Ese 2 se cancela con el 80 Y me queda 40 Entonces 40 séptimos De Y a la 2 Como lo pueden observar Cero paréntesis Y se evalúo de 0 a 6 Lo fácil acá Es que al evaluar en 0 Todo me da 0 Entonces solamente Resta reemplazarlo en cuánto? En 6 Entonces cambia Cambiamos ya ahora Así todos los valores Rho Que es la densidad Vamos a asumir En este caso Que es agua Entonces la densidad del agua Es 1000 kilogramos Por metro cúbico Coloco El número Correspondiente A las unidades adecuadas La gravedad De nuestro sistema ¿Cuál será? 9,82 metros Por segundo cuadrado Y aquí voy a cambiar Y por 6 Entonces Acá 120 por 6 Más 40 séptimos Por 6 al cuadrado Como lo pueden observar O pero Que obtengo un valor De Primero sepan Que aquí me debe dar el nítro Porque estoy en el sistema Internacional Metros Kilogramos por metro Por segundo cuadrado Las newton Entonces acá me da 9,090,514 newton Como es tan grande Lo usual es que se den kilonewton Escorro la coma 3 meses Y me queda 9,090,5 kilonewton ¿Me estoy haciendo entender Mis queridos educandos? Sí Ahora vamos a cambiar Vamos a hacer que Asumir que un tanque Es un tanque cilíndrico Con un balde ¿Listo? Perdón Un tanque cónico Siempre que no cónico Perfecto Entonces observen acá Yo voy a graficar Las distancias Donde 6 de diámetro En la parte En la base superior 3 de diámetro En la base inferior 6 metros de altura Entonces observen acá Que siempre Yo Como si estuviera en el aire Voy a graficar Con líneas Punteadas Punteas Este ángulo Lo voy a trasladar Para acá Lo importante es que usted sepa Que acá Las áreas se dan en función Del radio Pi por el radio al cuadrado Es el área del círculo Porque siempre van a ser círculos Entonces Acá Siempre se van a formar No importa La forma del cono Del tronco Del tronco pónico No importa la forma Siempre se va a formar Este triángulo De otra la hay para acá 6 metros de altura Observen que entonces acá Son 3 de acá Y 3 de acá Se van a dividir 1.5 acá Y 1.5 acá Como lo pueden observar acá Entonces ya tengo las distancias Este triángulo Que su forma dentro Siempre va a ser 1.5 arriba Y segmentos Y de segmentos Pues los lados Son 1.5 y 6 Vamos a llamar Como hicimos en el anterior Ejercicio Esta distancia A Y a esta la vamos a llamar Y Desde aquí primero Saco la relación Entre A y Y A se relaciona con Y Como 1.5 Se relaciona con 6 Como lo pueden observar De ahí despejo A Entonces pasa a multiplicar Y me queda 1.5 Y sobre 6 Dividiendo Simplificando por 1.5 Me da Y cuartos Entonces me queda Que A es igual a Y sobre 4 Entonces ahora comencemos El área de función de A ¿Cómo quedaría? Pi por el radio al cuadrado Pero nuevamente ¿A qué es igual el radio? Vengo para acá Si desde aquí hasta aquí Mide 3 La mitad de 3 ¿Cuánto es? 1.5 Entonces mire que La distancia de aquí Es 1.5 Me queda 1.5 más A Pues en cada momento 1.5 más A Ahora sí Es pi va a ser El área va a ser Perdón Pi por 1.5 más A Al cuadrado Donde 1.5 más A Es el radio Muy bien Ahora El área donde es Y Va a cambiar A Por lo que me dio aquí Que es 10 cuartos Entonces me quedaría Va a cambiar A A Por 10 cuartos Entonces ¿Qué me quedaría aquí? Pi por 1.5 más Y cuartos Al cuadrado Como lo pueden observar Mira lo único que cambió fue eso Desarroye el producto notable Cuadrado del primero 1.5 al cuadrado Dos veces el primero por el segundo Dos veces 1.5 me da 3 Entonces sería 3 cuartos por Y Víralo acá Más cuadrado del segundo Cuadrado del segundo es Y al lado sobre Y y 6 Esta Ya es el área Ya es el área En función de Y Y ese es el área Que voy a Que meto acá para integrar Entonces me quedaría ya Fue el hidroestático Igual a Rho por G Integral de 0 hasta el nivel Que es 5.5 Por Pi Pues el área que acabamos de encontrar Por Pi Que multiplica 1.5 al cuadrado Más 3 cuartos de Y Más Y en 4 Y al lado sobre Y y 6 Y esto lo integro con respecto a Y Ahora la integral Pi sale de la integral La integral de 1.5 al cuadrado Con respecto a Y Me queda 1.5 al cuadrado de Y La integral de 3 cuartos de Y Me queda Y al a 2 Que multiplica con el 4 Y me queda 8 Entonces 3 octavos de Y al a 2 Más La integral de Y al cuadrado Me queda Y al a 3 Entonces multiplico El 16 por 3 Me queda 48 Cierro paréntesis Y lo evalúo de 0 a 5 Como en 0 Todo me da 0 Solamente resta Revaluar en 5.5 Entonces voy a reemplazar Y donde esté por 5.5 Aquí en esta parte Reemplazo todos los valores Ya La densidad Nuevamente hablando de agua 1000 kilogramos por metro cubito La gravedad En nuestro sistema 9,82 metros por segundo cuadrado Pi Que ya lo conocemos como pi Que multiplica 1.5 al cuadrado Por 5.5 El valor de Y Lo voy a colocar entre paréntesis Para reconocerlo Más 3 octavos de 5.5 al cuadrado Más 5.5 al cubo Sobre 48 Opero todo eso Y obtengo ya Corriendo la coma Pues 3 dedos O dividido por mil La fuerza inostática Igual a 838,7 Kilo Número Me dice Entender mis queridos Aucanos Bien Bueno